La jornada del día de hoy ha sido muy movida, muy intensa, con toda una organización que desde temprano hemos recibido la segunda dosis, es decir, del segundo componente de la vacuna Sputnik. Es muy importante remarcar que en el día de hoy hemos dado turnos para la aplicación de esta segunda dosis y estamos invitando a los residentes de acá, de la ciudad de Paraná, que se han aplicado la primer dosis, es decir, el primer componente, antes del 19 de marzo. Esto es importante para que la comunidad comprenda esta situación, porque estamos teniendo gente que se ha acercado y que todavía no le corresponde. Nosotros tenemos que hacer un breve repaso y pensar que precisamente estamos aplicando en este caso, esta segunda dosis, a los de mayor edad que fueron aplicados antes del 19 de marzo. Los estamos tratando de llegar a este grupo etario. Bueno, ¿cómo van a trabajar en los días siguientes? Digo, mañana ya se podrían aplicar las segundas dosis a quizás los que se vacunaron a la segunda quincena de marzo o va a haber que esperar un tiempo. No, no, eso tenemos que ir viendo. Siempre corresponde la logística de la cantidad de segunda dosis que van ingresando a nuestra provincia, porque nosotros también es importante remarcar que no queremos frenar lo que corresponde a la primer dosis de aplicación. Nosotros hoy hemos recibido más de mil dosis que están acá en resguardo en el hospital, siempre como siempre explicamos en el freezer. Los turnos ya hemos dado hoy para aplicar aproximadamente mil quinientas segunda dosis. Es importante remarcar que las personas estén atentas, va a salir siempre información oficial desde el Ministerio de Salud, como así también en los medios y a través de los turnos. Remarcando que nosotros necesitamos que la comunidad se siga inscribiendo en las páginas, tanto del Ministerio como de Gobernación. Gracias.